Al gallo de Pascualita Al gallo de Pascualita No me vayas a desplumar Lo vendieron a una doña Que llamaban Guillermina Lo vendieron a una doña Que llamaban Guillermina Y decían que la señora Obvia raza de la mina Y decían que la señora Obvia raza de la mina Guillermina comió gallo Y a su lengua fuerza dio Guillermina comió gallo Y a su lengua fuerza dio Y cuando hablaba Guillermina Decía Cocoroco Y cuando hablaba Guillermina Decía Cocoroco Pero Quiquiriqui Cantaba el gallo De Pascualita En el corral No me vayas a desplumar Quiquiriqui Cantaba el gallo De Pascualita En el corral No me vayas a desplumar Lo vendieron a una doña Que llamaban Guillermina Lo vendieron a una doña Que llamaban Guillermina Y decían que la señora Obvia raza de la mina Y decían que la señora Obvia raza de la mina Guillermina comió gallo Y a su lengua fuerza dio Y Guillermina comió gallo Y a su lengua fuerza dio Y cuando hablaba Guillermina Decía Cocoroco Y cuando hablaba Guillermina Decía Cocoroco Pero Quiquiriqui Cantaba el gallo De Pascualita En el corral No me vayas a desplumar Cantaba el gallo De Pascualita En el corral No me vayas a desplumar Cantaba el gallo De Pascualita En el corral No me vayas a desplumar Música Han muerto las costumbres en nuestra tierra Se marchó para siempre la tradición Se fueron los añiles y las retalmas Ya no es la margarita del tinajón Donde está el rebillón en la raspadera Al filo de la noche y en el pilar La mujer tequenando la masa en piedra Y un niño lloriqueando en la madrugada La mujer tequenando la masa en piedra Y un niño lloriqueando en la madrugada Se fue el filo que la gané y la perla natural Y hasta se ha ido el lenguaje de este terruño insular Se fue el filo que la gané y la perla natural Que hasta se ha ido el lenguaje de este terruño insular Con aquel sol caliente marchaba el llevo Descalzo y por la arena para el asuncio Llevando como amigo al piazo de sombrero Y sobre la cabeza su tinajón Donde están las mujeres en la enramada Dándole con los brazos aquel filo Con las manos callosas tendiendo arepas Cocinando con leña en aquel fogón Se fue el filo que la gané y la perla natural Y hasta se ha ido el lenguaje de este terruño insular Se fue el filo que la gané y la perla natural Y hasta se ha ido el lenguaje de este terruño insular Y hasta se ha ido el lenguaje de este terruño insular En un copo de nube blanquecina En aquel horizonte vallanero Y en un rayo de sol que la ilumina Se ve morir un lánguido lucero Y en un rayo de sol que la ilumina Se ve morir un lánguido lucero Vuela guanaguanare picoteando Sobre las olas de la mar serena Vuela guanaguanare picoteando Sobre las olas de la mar serena Y un alcatraz Lo va acompañando a recibir a la noche buena Y un alcatraz Lo va acompañando a recibir a la noche buena De no en la luz y alegre la alborada Va volando un pájaro en la sombra Y en el silencio y la quietud del agua Parece oír su voz cuando me nombra Y en el silencio y la quietud del agua Parece oír su voz cuando me nombra Vuela guanaguanare picoteando Sobre las olas de la mar serena Vuela guanaguanare picoteando Sobre las olas de la mar serena Y un alcatraz lo va acompañando A recibir a la noche buena Y un alcatraz lo va acompañando A recibir a la noche buena Dile que yo le espero en noche buena Guanaguanare cántale una canción Dile que yo le espero en noche buena Guanaguanare cántale una canción Traela para que vea la mar serena Que yo le espero en el farallío Traela para que vea la mar serena Que yo le espero en el farallío Vuela guanaguanare picoteando Sobre las olas de la mar serena Vuela guanaguanare picoteando Sobre las olas de la mar serena Y un alcatraz lo va acompañando A recibir a la noche buena Y un alcatraz lo va acompañando A recibir a la noche buena Y un alcatraz lo va acompañando El mar El mar Solo el mar Sabe mi pena Y la historia De un amor Que fue un fracaso Él sabe Solo el mar Sabe mi pena Y la historia Y la historia De un amor Que fue un fracaso Él sabe Que la quise Locamente Se los tengo Al verla en brazos De otro amor Que placer Que grandeza Fue sentirla En mis días Y en mis noches Solitarias Su sangre Fue mi sangre Su boca Fue mi boca Tenerla entre mis brazos Fue vivir Pero hoy Solo me quedan Sus recuerdos De los besos Y caricias Que le di Y al pensar Que se ha marchado Para siempre Sufro mucho Porque sé Que la perdí Sufro mucho ¡Qué placer, qué grandeza fue sentirla en mis días y en mis noches solitarias! Su sangre fue mi sangre, su boca fue mi boca, tenerla entre mis brazos fue vivir. Pero hoy solo me quedan sus recuerdos, de los besos y caricias que le di. Y al pensar que se ha marchado para siempre, sufro mucho porque sé. Que la perdí. Música Sigue le haciendo el bien a tus hermanos, que allá en la gloria te pagará el Señor. Soma, soba, siria con pies y manos, soba, soba, siria con amor. Música Sigue le haciendo el bien a tus hermanos, que allá en la gloria te pagará el Señor. Que allá en la gloria te pagará el Señor. Música Música Hombres como siriaco hacer historias. En nuestra Venezuela del presente, dejan la tradición llena de gloria, perdurando en el recuerdo de la gente. Hombres como siriaco hacen historia, en nuestra Venezuela del presente. Dejan la tradición llena de gloria, perdurando en el recuerdo de la gente. Música Y por aquel camino van pasando, la gente en busca de su salvación, pasa que el viejo que los va curando, siembra la gran fe en su corazón. Música Y por aquel camino van pasando, la gente en busca de su salvación, pasa que el viejo que los va curando, siembra la gran fe en su corazón. Música 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 Me voy para Margarita, en mi balandra pesquera, con la brisa que me pega, llegaré en la tardecita. Y que haré el anzuelo al agua, a ver si algo se me pega, llegaré a Cabocodera y pongo el rumbo hacia Cubagua. Muchachos ya se divisa, el pico de Macanao, allá se ve Guaraguao, también se ve Bellavista. Muchachos ya se divisa, el pico de Macanao, allá se ve Guaraguao, también se ve Bellavista. La tripulación que llevo, que buena pa' navegar, y yo, Pedro, Sebastián, son tres buenos marineros. Llegaremos a Juan Griego, pasando por por la mar, con rumbo hacia Pampatar, luego el puerto tiranero. Muchachos ya se divisa, el pico de Macanao, allá se ve Guaraguao, también se ve Bellavista. Muchachos ya se divisa, el pico de Macanao, allá se ve Guaraguao, también se ve Bellavista. Música La tripulación que llevo, que buena pa' navegar, y yo, Pedro, Sebastián, son tres buenos marineros. Llegaremos a Juan Griego, pasando por por la mar, con rumbo hacia Pampatar, luego el puerto tiranero. Muchachos ya se divisa, el pico de Macanao, allá se ve Guaraguao, también se ve Bellavista. Muchachos ya se divisa, el pico de Macanao, allá se ve Guaraguao, también se ve Bellavista. Música 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 En las fiestas patronales de la Virgen, yo quisiera que estuvieras junto a mí, bajo un árbol, muy junquitos en el valle, Música Y decirte lo que yo te quiero a ti, y decirte lo que yo te quiero a ti. Música 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 Abandonaste tus hijos, sin motivo ni razón, y te fuiste tras de un hombre, esto no tiene perdón, Música Música Tantos años de trabajo, sacrificios y desvelos, para formar un hogar, para formar un hogar, para formar un hogar, luego lo tiras al suelo, para formar un hogar, luego lo tiras al suelo, mañana cuando sean hombres y la verdad le hagan ver, dirán que tuvieron madre que los cambió por placer, dirán que tuvieron madre que los cambió por placer, dirán que tuvieron madre que los cambió por placer, dirán que tuvieron madre que los cambió por placer, Lo que duele es el menor Que se lo pasa llorando Llamándote todo el día Preguntando y preguntando Lo que duele es el menor Que se lo pasa llorando Llamándote todo el día Preguntando y preguntando Ellos no saben que estás Corriendo tras la aventura Por las esquinas del vicio Por las esquinas del vicio En tus noches de locura Por las esquinas del vicio Por las esquinas del vicio En tus noches de locura Mañana cuando sean hombres Y la verdad le hagan ver Dirán que tuvieron madre Que los cambió por placer Dirán que tuvieron madre Que los cambió por placer Dirán que tuvieron madre Que los cambió por placer Dirán que tuvieron madre Que los cambió por placer Dirán que tuvieron madre Que los cambió por placer Que los cambió por placer Que los cambió por placer Con los brazos extendidos Mirando hacia el farallón Mirando hacia el farallón El farallón se agiganta Sobre las aguas del mar Adornando a pampatar Al castillo y la caranta El farallón se agiganta El farallón se agiganta Sobre las aguas del mar Adornando a pampatar Al castillo y la caranta Nubes de aves marineras Cantan en coro al volar Un himno para soñar Sobre las olas viajeras Nubes de aves marineras Cantan en coro al volar Un himno para soñar Sobre las olas viajeras El farallón se agiganta Sobre las aguas del mar Adornando a pampatar Al castillo y la caranta El farallón se agiganta Sobre las aguas del mar Adornando a pampatar Al castillo y la caranta Ángel, playas y bahías De moreno y pampatar Talento y sabiduría Del que la supo pintar Ángel, playas y bahías De moreno y pampatar Talento y sabiduría Del que la supo pintar El farallón se agiganta Sobre las aguas del mar Adornando a pampatar Al castillo y la caranta El farallón se agiganta Sobre las aguas del mar Adornando a pampatar Al castillo y la caranta Esta es la naturaleza Nadie te podrá igualar Pintaste con gran destreza A orejo y pampatar Esta es la naturaleza Nadie te podrá igualar Pintaste con gran destreza De moreno y pampatar El farallón se agiganta Sobre las aguas del mar Abornando a pampatar Al castillo y la caranta El farallón se agiganta Sobre las aguas del mar Adornando a pampatar Al castillo y la caranta El farallón se agiganta Sobre las aguas del mar, adornando a papadar Al castillo y la caranta, el farallón se agiganta Bajo el velo, plateado de la noche Se oye el rumor de un oracío Es un marino que va con su guitarra Cantándole a su amada una canción Se siente el murmullo de las alas Que besan a la playa y se van Llevando hacia el azul del mar profundo El fuego de su amor que es un volcán Llevando hacia el azul del mar profundo Contempla silencioso su amargura Y camina por la playa sin cesar Y una estrella solitaria lo acompaña Mitigando su tristeza y su pena Y una estrella solitaria lo acompaña Mitigando su tristeza y su pena Se acerca la luz de la mañana Llega la aurora de un nuevo amanecer Y el pobre pescador está muy triste Esperando a la que no ha de volver Y el pobre pescador está muy triste Esperando a la que no ha de volver Y el pobre pescador está muy triste Contempla silencioso su amargura Y camina por la playa sin cesar Y una estrella solitaria lo acompaña Mitigando su tristeza y su pena Y una estrella solitaria lo acompaña Mitigando su tristeza y su pena Se acerca la luz de la mañana Llega la aurora de un nuevo amanecer Y el pobre pescador está muy triste Esperando a la que no ha de volver Y el pobre pescador está muy triste Esperando a la que no ha de volver Esperando a la que no ha de volver Salieron de los roques un primero De septiembre rumbo a Margarita Hicieron la piragua con estero Y van a ver a la virgen bonita Rauda, 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 una nube cruza el cielo Y un arco iris los iluminó Era la virgen Era la virgen que en puente un velo En un destello de luz apareció Era la Virgen que envuelve en un velo, en un destello de luz apareció Tardaron treinta días navegando, porque el viento se negó a soplar La sed y el hambre los iban azotando, los alimentos tenían que racionar Tardaron treinta días navegando, porque el viento se negó a soplar La sed y el hambre los iban azotando, los alimentos tenían que racionar Rauda, rauda, una nube cruzó el cielo y un arco iris los iluminó Rauda, rauda, una nube cruzó el cielo y un arco iris los iluminó Era la Virgen que envuelve en un velo, en un destello de luz apareció Era la Virgen que envuelve en un velo, en un destello de luz apareció La piragua llevaba cinco niños y una mujer en cinta los cuidaba ¿Qué sería de aquellos pobrecitos? Si la brisa pronto no soplaba La piragua llevaba cinco niños y una mujer en cinta los cuidaba ¿Qué sería de aquellos pobrecitos? Si la brisa pronto no soplaba Rauda, rauda, una nube cruzó el cielo y un arco iris los iluminó Rauda, rauda, una nube cruzó el cielo y un arco iris los iluminó Era la Virgen que envuelve en un velo, en un destello de luz apareció Era la Virgen que envuelve en un velo, en un destello de luz apareció Cuando pusieron pie en tierra les dijeron que las fiestas habían terminado Pisaron las velas y se fueron, nunca se supo el rumbo que tomaron Rauda, 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 una nube cruzó el cielo y un arco iris los iluminó Rauda, rauda, una nube cruzó el cielo y un arco iris los iluminó Era la Virgen que envuelve en un velo, en un destello de luz apareció Era la Virgen que envuelve en un velo, en un destello de luz apareció Caminito de arena que conduce a Curiela Caminito de arena que conduce a Curiela En mi mente por siempre tu estarás Recuerdo que en mi infancia fuiste algo encantado que llevo aquí grabado y lloro al recordar Caminito de tus guamaches floridos La sombra fresca y pura donde yo repose Esos huicheres frescos que a viento empalizada Y la rica cereza y la rica cereza que dan los sabores Pero ojo Caminito ahora estás cambiando No están las Tahuatahuas que yo tanto comí Aquellos topotopos que a mi paso sonaban Que el de tus curichiaguas Caminito feliz ya no cantan los llenos En los guatapanares Donde están los maizales Del conuco de Andrés No veo los chihuichihuis En tus empalizadas Tienes otra portada Caminito de ayer Tienes otra portada Caminito de ayer Quiero cariño Caminito, ahora estás cambiando, ¿no están las Tahuatahuas que yo tanto comí? Aquellos topotopos que a mi paso sonaban, que es de tus curitihuahuas. Caminito feliz, ya no cantan los tíos en los huatapalares, ¿dónde están los maizales del conuco de Andrés? No veo los tíos y tíos en tus empalizadas, tienes otra portada, Caminito de ayer. Tienes otra portada, Caminito de ayer. Santo Cristo del buen viaje, sencillamente sufrirme, tu mirada no redime, eres rey de este parámetro. Santo Cristo del buen viaje, sencillamente sufrirme, tu mirada no redime, eres rey de este parámetro. Cristo de Pampatá, regió noble fino, eres luz en el camino, eres brújola en el mar. Cristo de Pampatá, regió noble fino, eres luz en el camino, eres brújola en el mar. En tu rostro se adivina, una sonrisa eterna, una tristeza tierna, un misterio que domina. Cristo del pescador, Cristo del pescador, Cristo de Pampatá, enséñanos a llevar esta cruz con fe y amor. Cristo de Pampatá, regió noble fino, eres luz en el camino, eres brújola en el mar. Cristo de Pampatá, regió noble fino, eres luz en el camino, eres brújola en el mar. Cristo de Pampatá, regió noble fino, eres luz en el camino, eres brújola 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 Voy a los pesqueros, frutos que en la mar marcan los luceros Sacando una casa o escondiendo un cerro, en sitio seguro ponteo mi peñero Sacando una casa o escondiendo un cerro, en sitio seguro ponteo mi peñero En la rama me burro, pesco el coro-corro, el candil de fuego y el cacharo de oro Y en el farallón la preciosa rara, con la isabelica y la negra pajuara Y en el farallón la preciosa rara, con la isabelica y la negra pajuara A mandar un barbo con esta carnada, me voy a fondear en el chasqueadero El Guayamurí, marcado en el norte, y hacia Sotavento el cerro del medio El Guayamurí, marcado en el norte, y hacia Sotavento el cerro del medio En el charco busco labora Sanchoa, corvina, cataco, canario y cazón Con mi lamparita prendida en la proa, miro la agonía del perroncador Con mi lamparita prendida en la proa, miro la agonía del perroncador Rama de la negra y de la culebre, pedrales del cárpano, mis comarcas son Sus ricos placeres me dan el sustento, y en sus aguas y en broca voy a irrezón Sus ricos placeres me dan el sustento, y en sus aguas y en broca voy a irrezón A matar un barbo con esta carnada, me voy a fondear en el chasqueadero El Guayamurí, marcado en el norte, y hacia Sotavento el cerro del medio El Guayamurí, marcado en el norte, y hacia Sotavento el cerro del medio La flor está bañada del rocío, y una mariposa está leteando Quizá buscando el néctar escondido, que está dentro del pétalo esperando Quizá buscando el néctar escondido, que está dentro del pétalo esperando Yo amé tu boca, tus besos y el deseo, que brotaba del fondo de tu ser Tu recuerdo es el espejo donde veo, la grandeza inmortal de tu querer Yo amé tu boca, tus besos y el deseo, que brotaba del fondo de tu ser Tu recuerdo es el espejo donde veo, la grandeza inmortal de tu querer Y al escribir mis versos me acordé, de mi primera carta que te di Fue un pedazo de mi alma que imprendí, en aquellas palabras para ti El árbolito está triste en la sombra, y tú estarás colmado de hermosura Con tus pies descalzos en la alfombra, pisoteando mis besos con ternura Con tus pies descalzos en la alfombra, pisoteando mis besos con ternura Yo enlazaría tus manos con las mías, caminando montañas y senderos Salpicaría tus labios con luceros, y ya lejano amor te acercaría Una paloma cansada se posó, en el tranquilo como de una palma Luego ya reposada se marchió, con un tenu aleteo dentro del alma Una paloma cansada se posó, en el tranquilo como de una palma Luego ya reposada se posó, con un tenu aleteo dentro del alma Y al escribir mis versos me acordé, de mi primera carta que te di Fue un pedazo de mi alma que impregne, en aquellas palabras para ti Siempre que la veía, cruzarla empalizada Mi pecho palpitaba, al verla caminar Bajo del Guatacare, yo siempre la esperaba Para verla aunque fuera, para verla aunque fuera El callejón cruzar, aquella flor tan blanca Sobre su cabellera, no la desamparaba Por nada en su vivir, y una risa muy franca Espontánea y tan bella Que hacían nacer al viento Que hacían nacer al viento Y a la lluvia morir Que hacían nacer al viento Que hacían nacer al viento Y a la lluvia morir El viento resoplaba Sobre el viejo tejado Y el yaque solitario Me se hace en el solar Los guamaches floridos Descargaban su aroma Sobre su cabellera Sobre su cabellera Al sentirla pasar Sobre su cabellera Sobre su cabellera Al sentirla pasar Nunca más supe de ella Ni de su cabellera Y aquel cuerpo tan lindo Que yo tanto adoré Solo queda el recuerdo Y el perfume de flores Cuando llega el verano Y los viejos guamaches Vuelven a florecer Cuando llega el verano Y los viejos guamaches Vuelven a florecer Y el perfume de florecer Y el perfume de florecer Y el perfume de florecer Un nuevo amanecer en la espesura El árbol le da que muera con el viento Y unas pupilas mirando al firmamento Pidiendo paz al Dios de las alturas Quien tuviera el poder del universo Y de tener el alba para siempre Luego rociar las flores con tus besos Haciendo que regreses nuevamente Luego rociar las flores con tus besos Haciendo que regreses nuevamente Alégrate ya, obrero, en las mañanas Porque vas a estar triste al mediodía Mira que está cubierta la montaña Por nubes blancas bañadas de alegría Mira que está cubierta la montaña Por nubes blancas bañadas de alegría Dichoso tú y aurero omnipotente Que convives en paz con tus espinas Desconociendo el mal que va sonriente Recitando el poema de tus ruinas Desconociendo el mal que va sonriente Recitando el poema de tus ruinas Alégrate ya, obrero, en las mañanas Porque vas a estar triste al mediodía Mira que está cubierta la montaña Por nubes blancas bañadas de alegría Mira que está cubierta la montaña Por nubes blancas bañadas de alegría Y el huracán de acalverso en el yaurero Lo cubrí en la mañana con mi boca Mientras agonizaba aquel lucero En la nube fugaz de mi alma rota Yo adornaré con estrellas tus espinas Alegrando tu eterna soledad Cuando lleguen las noches decembrinas A traerte alegría en la navidad Cuando lleguen las noches decembrinas A traerte alegría en la navidad Alégrate ya, obrero, en las mañanas Porque vas a estar triste al mediodía Mira que está cubierta la montaña Por nubes blancas bañadas de alegría Mira que está cubierta la montaña Por nubes blancas bañadas de alegría Desde el viejo castillo Poderoso bastillo Se contempla la linda Y celebre asunción Más allá en aquel templo Está la Virgen Santa Que es candor y ternura Más allá en aquel templo De imponente figura Está la Virgen Santa Está la Virgen Santa Que es candor y ternura Quien no conoce tu historia Oh pueblo de gran valía Que le brindaste la gloria A nueva Esparta bravía Quien no conoce tu historia Oh pueblo de gran valía Que le brindaste la gloria A nueva Esparta bravía Mata a siete coche y mar Las huertas y el mamey La vieja caja de agua Banderas del copay Mata a siete coche y mar Las huertas y el mamey La vieja caja de agua Banderas del copay Fueron calles de piedras Que vistieron de rojo Por la liberación De un pueblo valeroso Fueron calles de piedras Que vistieron de rojo Por la liberación De un pueblo valeroso Mata a siete coche y mar Las huertas y el mamey La vieja caja de agua Banderas del copay Mata a siete coche y mar Las huertas y el mamey La vieja caja de agua Banderas del copay Fueron calles de piedras Que vistieron de rojo Por la liberación De un pueblo valeroso Mata a siete coche y mar Fueron calles de piedras Fueron calles de piedras Que le brindaste la gloria Que le brindaste la gloria A nueva esparta bravía Quien no conoce tu historia Oh pueblo de gran valía Que le brindaste la gloria ¡A nueva esparta bravía! La sierra está vestida de blanco en la mañana Y la brisa perfuma con olores del mar Y en una iglesia antigua repica una campana Alegra con su toque al nuevo despertar Y en una iglesia antigua repica una campana Alegra con su toque al nuevo despertar La isla está tranquila dormida en sus irianes La lluvia decembrina los campos mojará Veinticuatro en la noche cerca de los manglares Te llevaré conmigo a pasar navidad Veinticuatro en la noche cerca de los manglares Te llevaré conmigo a pasar navidad Ay que grato es pasar diciembre en Margarita Cantándote al oído esta bella canción Pasear por la restinga laguna tan bonita Igual por las marites que es una ensoyación Pasear por la restinga laguna tan bonita Igual por las marites que es una ensoyación Contemplaremos juntos las olas encrespadas Y la brisa que viene a tu rostro besar Contemplaremos juntos las olas encrespadas Y la brisa que viene a tu rostro besar Y al partir del año elevaremos el ancla Zarparemos juntitos en nuestra embarcación Navegando en tinieblas o rumbo hacia Isla Blanca Sintiendo los latidos de tu corazón Ay que grato es pasar diciembre en Margarita Cantándote al oído esta bella canción Pasear por la restinga laguna tan bonita Igual por las marites que es una ensoyación Pasear por la restinga laguna tan bonita Igual por las marites que es una ensoyación